¿Qué es la visión de América Latina y el Caribe? ¿Qué es la visión de América Latina y el Caribe? ¿Qué es la visión de América Latina y el Caribe? ¿Qué es la visión de América Latina y el Caribe? ¿Qué es la visión de América Latina? ¿Qué es la visión de América Latina y el Caribe? Para poder ver si podemos crear, y hay diferentes espacios en la región como vamos a ver ahora, para incentivar algo que nos falta en América Latina que es la inversión. ¿Qué es la visión de América Latina? ¿Qué es la visión de América Latina? Y luego, por cierto, tenemos que hacerlo con sostenibilidad ambiental y sentimos que ahí Europa puede ser un gran socio. Tenemos que hacerlo, igualar, potenciando capacidades humanas, que para eso estamos aquí hoy, para analizar de qué capacidad estamos hablando y cómo revertir esas disparidades. Y la verdad, ustedes dirán, nosotros queremos que se universalicen los derechos y que haya prestaciones sociales con inclusión desde la parte laboral y con alta productividad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que esto es posible. Europa nos demostró que la desigualdad no es inevitable. ¿Verdad? Y vamos a ver por qué. Pero eso va a requerir políticas y requiere de un mejor Estado. En ambas regiones nos estamos enfrentando a un escenario mundial muy complicado. Esa es la realidad. Con una revolución tecnológica que nos está arrastrando a todos. Y que se está concentrando esa revolución tecnológica, sobre todo en las tecnologías de la información, en Estados Unidos. Estados Unidos está en un reshoring, reindustrialization, trayendo de vuelta muchas cosas a Estados Unidos. Y Europa y América Latina, vamos a ver, y el resto, por supuesto, estamos ante un paradigma tecnológico que tenemos que aprender a gobernar, sobre todo. La globalización de los patrones de consumo. Eso es un hecho. Dos tercios de la clase media del mundo van a estar en los países emergentes, sobre todo de Asia Pacífica. Se globalizan los patrones de consumo, pero la desigualdad sigue en aumento. Y hay una reorganización de la economía y de la política mundial. Bueno, lo que estamos viviendo hoy, el G7, está en esa discusión. Pero también la parte económica se está organizando en bloques. El Trans-Pacific Partnership, el TTIP, los BRICS. O sea, aquí está China, que se acerca a América Latina, ¿verdad? Hemos tenido la visita del presidente, del vice, del premier, como nunca. China se ha acercado a América Latina. Pero tenemos también un progresivo deterioro ambiental y, por cierto, una presión por la acción global, ¿no? La COP21, el marco de POS 2015 y demás. Entonces, miren ustedes lo que está pasando con la economía. Las economías emergentes, ¿verdad? Todas las economías... Vean dónde está la Unión Europea. Esta es la Unión Europea. ¿Verdad? Entonces, la Unión Europea viene bajando, Estados Unidos viene bajando, allá arriba es la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Quién va subiendo a mil? China. Y, por cierto, y América Latina se queda en un mismo nivel. ¿Verdad? Pero hay una gran convergencia en esta dinámica. China ya alcanzó a la Unión Europea como socio comercial de América Latina en el Caribe. Entre 2000 y 2014, el intercambio de bienes entre China y América Latina se incrementó 22 veces. En tanto que el intercambio de bienes, exportaciones e importaciones entre Europa y América Latina y el Caribe se incrementó 3 veces. Hoy por hoy, estamos más o menos, ¿verdad? En un intercambio de bienes comerciales, importaciones e exportaciones, de un total de 250 mil millones de dólares entre América Latina y Europa, 270 mil entre América Latina y China, más o menos. Pero lo interesante de este gráfico, eso es lo que quiero que ustedes detecten, es que China no está desplazando a Europa. China en realidad está ocupando el vacío de Estados Unidos. Eso es lo que este gráfico es muy lecido. Las importaciones que realmente decaen, se desaceleran, son las de Estados Unidos, lo mismo que las exportaciones. Por eso hay tanta preocupación en Estados Unidos también, por firmar, por hacer este acuerdo, la ITP y PEN, para confrontar sobre todo hacia Brasil. Ahora, la verdad hay que decir que en materia de inversión, Europa y Estados Unidos siguen siendo los principales inversionistas en América Latina, el Caribe. Europa, de Sudamérica. Y Estados Unidos, de Centroamérica, América y el Caribe. Entonces, aquí vemos más o menos, nosotros acabamos de presentar el informe de inversiones en primera, y vemos que la región, en realidad, siguió recibiendo importante inversión, sobre todo en el caso de Centroamérica, obviamente de Estados Unidos, y la columna verde es de Europa. Miren ustedes, Brasil. Por eso es tan importante para Europa, Brasil. Es muy importante México, Colombia, Ecuador crecientemente, y ya después los demás países un poco menos. Pero ahí vemos nosotros cómo se comporta la inversión. El otro gran tema, y perdonen que corra porque sé que tenemos poco tiempo, pero toda esta información está en este reporte. Este reporte está detallado respecto a un análisis comparado entre Europa y América Latina. De repente metemos China para quitar un poquito el pandeiro, ¿por qué no? Y aquí digo, claro, por supuesto. Pero miren ustedes en el tema de los gases de efecto invernadero. Sorpresa. Tanto América Latina como la Unión Europea tienen una emisión semejante de gases de efecto invernadero. El 9% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, el 9% América Latina, el 9% la Unión Europea. Casi iguales. La diferencia es que la Unión Europea está reduciendo a un ritmo de 0.9% y América Latina está creciendo a un ritmo de 0.6%. Los grandes emisores son Canadá y Estados Unidos, por supuesto, y Asia. Ahora, esto nos abre una gran opción de trabajo conjunto. La verdad es que en el informe tenemos un capítulo completo de cambio climático, de gases de efecto invernadero, de las oportunidades de inversión en materia de energía renovable, de transferencia tecnológica, en términos también de cuáles son esos sectores en donde realmente se abren grandes oportunidades. Pero también hablamos de otra cosa que es muy importante saber. ¿Por qué a América Latina y al Caribe le interesa más la adaptación que la mitigación? Bueno, primero porque no somos grandes contribuyentes a los gases de efecto invernadero. Pero también porque nos ha costado muy caro los desastres naturales, que mucha gente los equipara con el cambio climático. Ya sabemos que no hay una relación directa. Ustedes los científicos, académicos lo saben mejor que nadie. Sin embargo, la gente sí lo asocia. Y la verdad es que los costos de los desastres naturales en América Latina y el Caribe, desde 72 a la fecha, ya le han costado a la región 350 mil millones de dólares. Es mucho. Y eso le ha costado sobre todo al Caribe. Ahora, una cosa muy importante entre nuestras dos regiones es que ambas regiones no han aumentado su productividad. Esto sí que es un problema, tanto para Europa como para América Latina. Claro, para América Latina es mucho más grave, nuestra productividad no ha aumentado, ha disminuido, pero estamos aquí abajo. Ahora, ustedes están ahí arriba, pero está disminuyendo la productividad en Europa. ¿Qué es esta medición? El 100 es Estados Unidos, es la frontera tecnológica. Entonces, Europa está más o menos en el 72 del 100 respecto a Estados Unidos. América Latina obviamente está, no sé, por el 13, digamos, sobre el 100. Pero de todas maneras es un tema muy importante esta disminución de la productividad. Ahora, nuestros modelos, nuestros modelos de estrategias competitivas son distintos. Y ahí es donde, si nosotros queremos buscar una complementariedad entre Europa y América Latina y el Caribe, tenemos que entender esto. Nosotros, en América Latina, tenemos ventajas comparativas estáticas, muy bajos costos de factores de producción, entre otras el empleo, disponibilidad de materia prima, estamos en una posición geográfica y tenemos justamente una buena dotación de recursos, una maldición de los recursos naturales, que la maldición no es tenerlos, la maldición es no tener política y, obviamente, nosotros basamos nuestra competitividad en lo que Faisilber llamaba escuria. ¿Por qué? Porque lo hacemos a partir del extractivismo y de explotación de los trabajadores y con una visión de corto plazo. Europa tiene ventajas competitivas dinámicas, tiene tecnologías, conocimiento, ha hecho su cambio estructural, es una región diversificada, que utiliza sus capacidades innovadoras y, por lo tanto, basa sus modelos en competitividad que nosotros llamamos auténtica. Y está más cerca de los niveles de alta productividad, claro, ojo, disminuyendo, pero está más cerca. Entonces, la competitividad no solo depende de la estructura de los incentivos, sino también de las instituciones y de las relaciones entre los agentes que constituyen el Sistema Nacional de Innovación. No basta tener buenas universidades, no basta tener buenos ministerios, tiene que ser una red que conforme un Sistema Nacional de Innovación, un Sistema Regional de Innovación, donde se articulen los agentes, porque si no, no vamos a poder dar el salto. Esto es nada más para exponer aquí justamente la comparativa, ¿no?, donde Europa tiene una estructura mucho más compleja que América Latina, de acuerdo a su balance. Entonces, vemos nosotros ahí, y esto está detallado en el documento. Pero lo más importante para una sesión como esta, como nosotros, ahora discutiendo, es que la estructura productiva de baja intensidad de conocimiento no demanda investigación y desarrollo. O sea, ¿por qué en nuestros países la inversión en investigación y desarrollo es tan baja? Porque no hay ninguna demanda de la estructura productiva. Nadie nos está pidiendo que hagamos más investigación y desarrollo. Ese es el problema. Entonces, ¿es voluntario, es un voluntarismo de los estados o qué? Este es el problema. Miren ustedes dónde está Suecia, Finlandia, Japón, Corea, ¿verdad? Allá. No, porque ahí sí. La estructura productiva es una estructura que exige. En cambio, nosotros estamos de este lado acá, ¿verdad? No hay una exigencia de la estructura productiva para producir, por ejemplo, manufacturas de alta tecnología, de exportación de alta tecnología. No hay eso. Lo mismo sucede con una estructura poco diversificada, como la de América Latina, tampoco genera incentivos a la educación, ¿verdad? Entonces, claro, el sistema educativo por ahí anda, ¿verdad? No que sigue, no que la calidad, no que mejor el programa PISA, no que las matemáticas, no que mejor los idiomas. Pero la cosa es cuál es el vínculo, cuáles son los incentivos que está generando la estructura productiva para la educación, ¿verdad? Y aquí vemos que Chile, México, Uruguay, bueno, de la región Brasil, tienen una estructura productiva que va exigiendo más. Pero la verdad es que estamos todavía muy lejos de lo que podría ser el benchmarking.